Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luna Ferrer. Vamos a preparar estas deliciosas recetas con plátano macho. Vamos a empezar con las arepas rellenas de queso Oaxaca. Vamos a poner a cocer nuestros plátanos machos con un poco de sal. Una vez cocidos, los vamos a pasar a un refractario. Aplastamos. Agregamos una cucharada de mantequilla en temperatura ambiente. Agregamos media taza de pan molido. Un cuarto de taza de harina de trigo. Un poco de leche entera. Agregamos cubitos de queso Oaxaca. Incorporamos. En nuestra máquina para hacer tortillas, vamos a poner un poco de harina para que no se pegue nuestro plátano macho. Formamos una bolita y aplastamos. Te recomiendo que no aplastes mucho y quedará como en la imagen, la del lado izquierdo. Yo prefiero hacerlas con las manos un poquito más gorditas. Vamos a cocerlas. Y mira, por eso es que a mí me gusta preparar las más gorditas porque las voy a rellenar aún más de queso Oaxaca. Y llevaré nuevamente al comal para que gratine. Y listo, así de deliciosas quedan estas arepas de plátano macho rellenas de queso. Vamos a la siguiente receta. Vamos a preparar unos molotes de plátano macho rellenos de carne molida. Vamos a poner a cocer dos piezas de plátano macho. En nuestra sartén vamos a acitronar un cuarto de cebolla finamente picada, un diente de ajo. Y una vez acitronados vamos a agregar carne molida. Agregamos sal al gusto. Agregamos puré de tomate. Opcional, puedes agregar pasitas. Una vez cocinada nuestra carne molida, reservamos. Ya cocidos nuestros plátanos machos, vamos a retirar la piel y vamos a agregar un poco de pan molido. Puedes sustituir por harina de trigo. Agrega sal al gusto. Aplastamos. Ahora vamos a tomar un poco del plátano macho, agregamos el relleno de la carne molida y cerramos con más plátano macho. Ahora vamos a llevar a freír en una ollita con suficiente aceite. Una vez fritos, retiramos el excedente de grasa. Acompañamos con lechuga. Rallamos el queso que sea de tu preferencia. Agrega crema y listo. Esta receta queda deliciosa. Ahora vamos con nuestra última receta que son croquetas de plátano macho. Vamos a poner a cocer también los plátanos machos. Agregamos una cuchara de mantequilla, sal al gusto. Aplastamos. Y ahora vamos a formar nuestra croqueta rellena de queso canasto. Empanizamos. Y llevamos a freír. Si gustas, puedes llevarlos a tu freidora de aire. Y listo. Esta receta es muy sencilla, pero sabrosa. Yo soy Luna Ferrer y nos vemos para nuestra próxima receta. Bye.